Hola, bienvenidos a mi canal, soy Daniel Verdín, vidente de nacimiento y tarotista profesional. Como siempre, darles las gracias por vuestro apoyo, por todas esas cosas positivas que me ven escribiendo, por seguirme en el canal, por suscribirse, por darle like, por todas las cosas que están realmente aportando a mi canal y a todas las cosas que hago. Espero de verdad, con todo el amor del mundo, que su vida esté mejorando y cambiando, o por lo menos, como sé que hay muchas cosas que están poniéndose objetivos, ilusionándose, que esa es la idea, que ustedes les motive lo que les pueda decir o lo que les pueda comentar. O sea, aquí es una simbiosis por ambas partes y lo que busco es que usted, su vida dentro de unos meses o dentro de un año, esté en otro punto de lugar para mejor. O sea, que no solo hablamos de un tema sentimental, sino también de problemas psíquicos, de problemas de sanación, de bloqueos, de cosas que no nos ayudan a avanzar. Por lo cual yo espero aporte un granito a ustedes para que vayan mejorando y progresivamente vayamos viendo esa estabilidad y ese cambio en el aspecto de nuestra vida general, tanto personal, profesional, como sentimentalmente hablando. Acuérdense siempre que es muy importante en estos momentos vibrar bien, estar en armonía, estar en amor, en paz y siempre ilusionado y con objetivos y proyecciones cara presente y a futuro. No podemos estar a media. En este mundo hay que estar bien con una intensidad y con una posibilidad importante para estar siempre arriba. Por eso es importante que usted esté bien conectado y bien enlazado. Bueno, aquí como siempre los tres elefantes, el negro, el gris plata, el azul. Después tenemos la lectura que vamos a hacer hoy y la evidencia con la carta de White, que es la carta para mí más, digamos, las más íntegras, por decir algo. Hay muchas buenas también, pero para mí yo me identifico mucho con ella. Y después vamos a sacar, desde la lectura que vamos a hacer por cada elefante, vamos a sacar del tarot del paraíso una carta de sabiduría, de una frase sabia que hoy he conectado o relacionado con el día de hoy. El día 1 de julio, día empieza, como digo yo, mucha gente estará de vacaciones, otras estarán trabajando. A todos darle felicitaciones y que lo pasen bien en esas vacaciones, con mucho amor y familia, con amigos, con nuestra pareja, con quien sea, pero siempre utilicen las vacaciones para reflexionar y llenarse de buenas energías y de cosas positivas. Muy importante eso. Todas esas personas que me estén escuchando y que estén de vacaciones, intenten aportarles a su cuerpo lo que necesitan. Vale, ¿qué más? Decirles también que la lectura de hoy va relacionada al amor en esta semana, primera semana de julio. Vamos a preguntar por cada uno cómo nos va a ir en esta primera semana de julio en el amor. ¿Cómo va a estar el amor? ¿Qué comportamiento va a haber? ¿Volverá la persona? ¿No volverá? ¿Mejoraremos? ¿Estaremos bien? ¿Habrá futuro? Vamos a ver qué nos depara un poco el mes de julio en el amor. Para empezar vamos a coger el elefante azul. Vamos a relacionar al elefante azul. Antes de empezar también decirles que es muy importante que se sigan suscribiendo al canal porque así podemos hacer estos interactivos gratuitamente de una forma altruista. También denle a like si les gusta el vídeo y si quieren que los vídeos les llegue directamente denle a la campanita. Compartan el vídeo. Cualquier sugerencia la pueden escribir debajo del vídeo. Después debajo del vídeo todas las personas que quieran una consulta en privado conmigo sale un whatsapp para concertar citas directamente conmigo. Cualquier cosa por ahí vamos a concertar y vamos a hacer todo lo posible para que todo esto vaya hacia adelante. Entonces nos escriben un whatsapp para concertar citas y un teléfono fijo que es para nivel nacional para hablar directamente conmigo. Solo para concertar citas. Personas que quieran saber más o quieran cualquier cosa no solo de amor, trabajo, salud o cualquier ser querido podemos hacer una conexión espiritual para ver cómo está la persona que haya fallecido o lo que haya pasado. Vamos entonces con la persona, vamos con el elefante de color azul. La pregunta es cómo nos va a ir esta primera semana de julio en el amor. Cómo va a estar la semana de primera semana de julio. Vamos a ver qué nos dice que nos va a dar la primera semanita. ¿Qué es lo que podemos ver? Vamos a elegir centro. Bueno, en primer lugar les te voy a decir varias cosas. Aquí sé que han pasado el cosas complicadas la situación no ha sido fácil de aquí para detrás, ha estado todo muy muy intenso muy complicado en la relación digamos ha estado todo cuesta arriba, ha sido momentos de digamos depresión y situación un poco tensa en la relación después de un tiempo importante aunque si me hablan que hay un sentimiento y una atracción importante también pero últimamente como que las cosas no estaban yendo de la mejor manera, estaba todo como muy estancado, muy bloqueado veo que incluso hay situaciones que interfieren, que no han sido favorables por lo cual el tema no ha sido del todo fácil, digamos ha creado una situación algo difícil y algo inestable la semana esta que entra esta semana en la que estamos va a ser una semana buena va a ser una semana de conciliación va a ser una semana de mucha pasión de mucho de mucha conexión va a estar todo dentro no lo que quisiéramos pero va a estar bien va a ser como va a haber una mejoría considerable de un 30 o un 40% vemos como que las cosas mejoran veo como que se hablan cosas se proyectan cosas al futuro también y noto que está en otra línea en otra actitud en otra forma pero si noto que las cosas están como más sostenibles de mejor forma y veo una situación mucho más estable y más comprometida a nivel general por lo cual esto tiende a cambiar tiende a mejorar y yo veo que vienen situaciones cada vez más favorables y de mejor forma esto quiero dejarlo muy en cuenta y es un poco lo que yo siento y lo que me marca totalmente en estos momentos a nivel general yo veo un resurgir totalmente que va a ser para bien y noto que sí que vienen los cambios que vienen son buenos no son malos para nada todo lo contrario yo siento que entra todo en una atmósfera que se va a ir moviendo cada vez más y siento que todo se va a establecer y los cambios van a ser totalmente para bien esto quiero dejarlo muy en cuenta y es un poco lo que marca totalmente en estos momentos lo que está claro que yo sí veo eso esa evolución ese cambio que veo que va a ser totalmente para bien y esto es algo que quiero dejar muy en cuenta totalmente en estos momentos si es verdad que hay como unos estancamientos si hay ciertos bloqueos pero la semana primera semana de julio ya les digo veo una semana de reconciliación de unión de gran pasión veo que todo tiende a mejorar de una manera importante y yo siento que es el principio de esa mejoría de ese cambio que va a ser cada vez más estable y de mejor forma así que dejen las preocupaciones dejen los pensamientos negativos que yo tengo la seguridad que poco a poco las cosas tienden totalmente a mejorar y a cambiar de una manera totalmente bastante importante que esto es lo que se puede ver y apreciar ahora mismo digamos yo tengo claro que aquí en estos momentos y lo considero así yo veo totalmente un gran resurgir una gran situación que sé que va a ser totalmente para bien eso no tengo duda de todo lo que va a ir surgiendo aquí de todo lo que se va a ir estableciendo y veo una situación bastante importante y de muy buena forma esto quiero dejarlo muy claro en lo que es el elefante azul la semana va a ser la semana buena en general va a ser buena y bastante considerable y muy estable a la vez vamos a sacar ahora la vamos a sacar la carta vamos a hacer la carta de la sabiduría ¿vale? que va conectada con la semana de esta primera de julio a ver como nos vemos y que nos dicen del elefante azul vamos a a identificar un poco que es lo que nos que nos quieren decir de la parte más espiritual que nos simboliza y que realmente nos quieren decir en relación a esto así que es muy importante ver cuál qué es lo que nos dice la carta esta es la que vamos a simbolizar ¿vale? esta es la que nos va a decir qué nos quiere decir las cartas la vida es una serie es una serie de lecciones elige el amor muy bonita la frase simboliza la vida es una serie de lecciones elige el amor es la conexión es la positividad es la integridad o sea que en relación a la semana azul viene perfecto porque apuesta por la vida pero apuesta por el amor elige el amor que es la elección correcta que es la elección realmente importante todas las personas que hayan elegido el elefante azul están de enhorabuena porque aquí claramente nos hablan de la vida es una serie de elección y elige el amor que es la conexión es el fundamento y es lo que conecta y es lo que realmente importa ¿vale? aquí se ve la pareja se ve la relación las dos corazones uno detrás del otro uno muy unido y se ve un horizonte se ve un camino apertura importante con las nubes de fondo como que hay una apertura buena y positiva cara a futuro como que esto va a ser para bien y hay una grandísima digamos conexión a nivel general entonces la pregunta digamos la frase simbólica la vida es una serie de elecciones elige el amor la vida es una serie de elecciones elige el amor más bonita imposible ¿vale? esta es la que representa al elefante azul vamos ahora con el de color negro como siempre de todas formas a partir de aquí decirles lo de suscribirse por favor es muy importante para continuar y para seguir con este canal denle a like compartan el vídeo si quieren que que le llegue el vídeo directamente denle a la campanita notifíquense y cualquier sugerencia cualquier pregunta que me quieran hacer escriban por debajo del vídeo en el canal también decirles que los que no se identifica con mi lectura porque o tienen dudas o inseguridades debajo de hacer un whatsapp para concertar cita tanto un teléfono fío como un whatsapp por ahí podemos hacer cualquier concretar la cita día hora y para hacer la lectura vamos ahora entonces con el elefante de color negro como nos va a ir esta semana en el amor mes de julio semana bastante caliente bastante intensa hay mucho calor intentes beber mucha agua no hagan de puerta al aire libre porque puedes tener un golpe de calor y puede pasar algo grave tienes que tener mucho cuidado con eso aunque nos encontremos muy bien tenemos que tener mucho cuidado tenemos que beber mucho líquido muchas frutas cosas muy ligeras cenar temprano todo eso nos va a ayudar a que no tengamos problemas vamos al elefante de color negro en este caso vamos a elegir derecha en el elefante negro a ver como se va a comportar esa semana en el amor como va a estar todo en que punto va a estar todas las cosas todas las situaciones vamos a intentar valorar siempre este elefante tiene mucha suerte atrae muchas cosas ya de entrada les digo las cartas que van saliendo no son malas algunas hay que perfilarlas pero están en un punto realmente importante vale una semana va a ser una semana como de debate va a ser una semana en este caso yo veo una semana como de primero de celebración después de muchas cosas que se van a hablar se van a reflexionar van a tocar temas del pasado temas del presente y temas del futuro va a ser una semana de yo podría ser la semana de consenso de cosas que se van a hablar donde para conseguir una celebración un reconocimiento una unión vale después de muchos obstáculos y cosas que se han puesto en el camino en los últimos tiempos aquí hablan como que va a ser el resurgir otra vez vale después de tantas idas y venidas de tantas de tantos atacos o de tantas discusiones enfrentamientos problemas internos por agobio tanto personales y profesionales digamos ha habido una situación bastante compleja esto ha llevado un poco a estar todo como muy tenso y de una manera bastante inestable en sí que ha congestionado y ha creado en momentos importantes unos bloqueos que yo siento que no ha sido del todo fácil vale aquí se ve digamos la situación como ha ido proyectándose cada vez más vale pero ha creado esa tensión y esa dificultad que estamos valorando y viendo en todo momento entonces ese resurgir esa situación como tal yo siento que no ha sido del todo fácil aquí veo que ha habido esa inestabilidad esos cambios que no han sido realmente bastante favorable por lo que puedo identificar y valorar en estos momentos digamos ha sido una concentración bastante atípica bastante complicada por lo que veo aquí y yo siento que no es fácil vale no es fácil realmente la situación tal y por lo que se puede valorar y ver totalmente en estos momentos por lo cual lo que tengo que decirle es lo siguiente yo lo que sí puedo ver vale lo que sí puedo identificar yo veo como que esto va a ser una semana para mí de consenso pero una semana de consenso para la gran mejoría la gran estabilidad el gran cambio porque aquí se ve la unión íntegra otra vez se ve celebrando se ve como que se va a hacer como un viaje que va a haber un antes y un después de ese viaje y va a haber una apertura realmente importante o sea que en este caso yo veo un presente y un futuro para bien o sea no veo que haya problemas todo lo contrario y veo como que todo se va a ir enlazando todos esos tropiezos todos esos obstáculos toda esa cuesta arriba se va a ir desapareciendo sean influencias de terceros cosas del pasado relacionado con el tema económico laboral también ya les digo aquí veo como que poco a poco van a ir viendo la luz al final del túnel y esto le va a crear más armonía más estabilidad ¿vale? tienen que tener cuidados con las energías porque son personas muy sensibles y las cosas como que le afectan el doble y hay momentos que les crea una gran tensión y una grandísima inestabilidad por lo cual yo siento que esto va a resurgir va a cambiar y lo que veo es totalmente para bien ¿vale? esto es algo que quiero que tengan muy en cuenta ahora mismo yo siento que sí que esto poco a poco va a ir evolucionando de una manera bastante importante esto es lo que quiero dejar muy marcado y muy en cuenta en estos momentos ver las cosas lo que siento siento que va a ser totalmente para bien en relación a la semana de julio primera semana de julio en el elefante de color negro por ahí no tengan preocupaciones porque yo siento que sí que poco a poco esto va a ir cogiendo color y va a ir subiendo cada vez de una manera mucho más estable entonces para cuadrar bien la semana de primero de julio el elefante de color negro hablamos de una semana llena de de consenso de 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 cosas proyectando cosas tanto a presente como a futuro con una juguetividad bastante importante y bastante positiva o sea que no veo para nada que tengan problemas esto es el elefante de color negro vamos con la frase de sabiduría del tarot del paraíso que nos quieren decir la parte espiritual que nos simboliza en esta semana de julio de todas formas les digo les voy a repetir que todas las personas que quieran saber más quieran yo no se sienten identificados por lo que sea les voy a repetir debajo del vídeo sale el whatsapp para concertar citas ¿vale? concertamos citas en privado de evidencia de tarot de cualquier índole espiritual yo les voy a asesorar y ayudar hasta la salida del problema así que ya saben no duden en llamar y concertar una cita conmigo en privado vamos con la frase esta es la carta de a ver que nos dice que nos identifica me arrepiento me arrepiento de no haberme dicho cuánto quiero más no te a ver me arrepiento de no haberte dicho cuánto te quiero más a menudo ¿vale? me arrepiento de no haberte dicho lo que te quiero lo que te amo lo que te deseo o sea va relacionado todo con el amor ¿vale? y está como arrepentido de no haber dicho todo lo que realmente siente lo que realmente quiere de ti ¿vale? ese pensamiento ese sentimiento que es muy importante saberlo y decirlo cuanto más lo digamos mejor energía vamos a tener mejor conexión me arrepiento de no haber haberte dicho cuánto te quiero más a menudo o sea cuánto te quiero más a menudo o sea más claro imposible y hablamos de eso por eso digo le hablamos de esa conexión y de esa unión ¿vale? que es lo que nos quiere simbolizar la frase de sabiduría del día de hoy me arrepiento de no haberte dicho cuánto te quiero más a menudo ¿vale? esa es la frase totalmente del día de hoy del elefante de color negro o sea que mejor imposible vamos ahora con el elefante gris plata vamos al elefante gris plata a ver que nos depara vamos a hacer primero la lectura y después sacaremos la frase de sabiduría ¿vale? pero vamos empezando con la lectura del elefante gris plata que nos quiere decir en qué punto y en qué situación está lo mismo la cosa cómo se va a comportar todo y cómo va a surgir todo vamos ahora con centro bueno aquí un poco lo que me sale lo que puedo ver en el aspecto general lo primero de todo les puedo decir que esto está o está muy bien ya o está muy establecido va a ser una semana que nunca olvidarán ¿vale? va a ser una semana perfecta mejor imposible donde va a haber mucha pasión va a haber mucho deseo van a abrirse de corazón de un lado y de otro se van a a comunicar de otra manera ¿vale? como nunca han hablado o sea yo siento que es la noche y el día aquí veo que va a ser una semana espectacular que van a vivir con mucha intensidad con mucha conexión con mucho amor con mucho sentimiento las cosas les aseguro que van a ir súper bien y noto que va a haber una situación bastante estable va a haber un antes y un después porque sí siento que todo como que va a despertar de una manera bastante especial y muy importante a la vez por lo cual yo siento que están en un momento que podríamos decir que es crucial que es bastante significativo que es bastante estable que las cosas van a venir con mucha fuerza y con mucha importancia por lo que yo puedo sentir ahora mismo en el aspecto general es como un resurgir totalmente y va a ser totalmente para bien esto quiero dejarlo muy en cuenta en estos momentos por lo cual esto siento que va a ser bastante importante lo que viene porque aquí lo que les digo ya yo veo esa llegada ya la veo como si la estuvieran viviendo y de una forma íntegra de una forma súper especial ya les digo que va a quedar como aquí veo como un renacer veo como una situación nueva toda esa negatividad o toda esa energía mala o todo eso que ha influido queda en el vacío queda en el digo yo queda fuera de lugar y esto es como un nuevo comenzar es como si hubiera cerrado una etapa de su vida y había como una nueva etapa un nuevo comienzo es como un nuevo nacimiento que nacen en otro como si estuvieran naciendo en otro lugar y lo que veo es un despertar para bien aquí se ve la entrega se ve la lucha y se ve los valores y sentimientos súper sinceros digamos algo que me conmueve porque se ve que entra en una intensidad y una armonía y una alegría súper especial por eso les digo en el caso de Elefante Gris Plata esa primera semana de julio aproximadamente día arriba o día abajo va a ser una semana llena de cosas especiales de cosas de amor de cosas sexuales mucha pasión de mucha sensualidad de mucha conexión por ambas partes esto va a ser que todo vaya moviéndose en una línea realmente considerable y muy importante a la vez o sea que lo que sale es para bien aparte que lo que le digo veo esa conexión veo esos sentimientos que van a ir digamos surgiendo cada vez a más o sea que hablando claro en el caso del Elefante Gris Plata yo siento que va a ser una semana espectacular va a ser una semana que le va a marcar mucho en vuestras vidas va a haber un antes y un después va a haber una gran conexión si alguno no hace yo la intensidad que veo es de verdad muy buena muy destacada y les aseguro que va a ser totalmente para bien todo este resurgir o sea que en el caso del Elefante Gris Plata pues tiene una semana que yo puedo ver que es muy importante o sea que es muy positivo así que celebre en ese momento disfrútenlo porque es importante los momentos que se van y vienen otros así que hay que aprovechar lo bueno de la vida vamos ahora con la frase de sabiduría para el Elefante Gris Plata vamos a ver lo que dice el Tarot del Paraíso en el Elefante Gris Plata que nos quieren transmitir que nos quieren decir cuál es lo que los simboliza y que nos quieren marcar ahora mismo vamos a leer esta es la carta que nos dice a ver estoy justo a tu lado estoy diciendo que estoy en el mejor momento esto hay que simbolizarlo porque es muy espiritual estoy justo a tu lado hay una gran conexión hay una situación muy importante es una persona que nos sigue amando y queriendo con toda la fuerza con toda la espiritualidad del mundo y que está unida y enlazados nosotros que hay un gran sentimiento que hay una gran conexión y eso es lo que se quiere valorar y decir ahora mismo pero la conexión es total y es muy importante estoy justo a tu lado que es lo que nos quiere transmitir y marcar a nivel general o sea que la conexión ya le digo que es total y es bastante positiva y esto es lo que quiero decir en qué punto está la situación o qué nos quieren decir ahora mismo a nivel general estoy justo a tu lado y es lo que tenemos que simbolizar bueno esa es la frase del elefante gris plata estoy justo a tu lado o sea que para que sepan que está ahí y que está conectado con nosotros bueno en todo momento decirles de nuevo que nada que espero que les ayude el vídeo de hoy espere de nuevo a la gente que esté cogiendo vocaciones que lo disfrute que lo celebre que lo pasen bien también nada decirles que cualquier cosa ya no dude en concertar una consulta privada conmigo debajo sale el whatsapp y el teléfono fijo decirles también que es muy importante que se sigan suscribiendo que le den a like compartan el vídeo y todas las personas que quieren que le llegue el vídeo directamente denle a la campanita para que se notifique cualquier sugerencia cualquier pregunta intenten escribirla debajo del vídeo espero de verdad de todo corazón que este vídeo les ayude y les aclare las ideas bueno sin más preámbulos les mando un fuerte beso un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo